¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más con su amigo el KaviGamer. ¡Ey! Este video tiene reto, hay que hacer un reto utilizando armas de AR 100% y tratar de campear, ¿va? Este va a ser el tema de este video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Oigan, ando un poquillo triste porque el 70% de los que ven los videos no están suscritos. Así que apóyame amigo, apóyame suscribiéndote al canal. Vale, pues vamos a lanzarnos ya de una vez. Nos venimos en la orilla pensando que vamos a poder lutear más tranquilo. Vamos a ver si en Chipyard tenemos suerte y nos podemos llevar alguna kill con arma de AR. Vamos a tratar de ir ubicando aquí. ¿Soy yo? Se mira como que muy neblinoso. A ver, vamos a ver si podemos ubicar algún arma. Porque bueno, creo que no viene gente. ¡Ay no! ¡Sí viene uno! Viene uno. Necesito ubicar un arma de una. Ok, aquí tenemos una. Pero ¿dónde cayó ese vato? Pero ¿dónde está? ¡Uy! Tenemos gente de la izquierda y a la derecha. ¿Y acá? Uy, nada, nada, nada. Loco, ¿por qué se me puso la pared? ¡No puede ser! ¡Otra vez! Vale, vamos a lutear a este men. Tengo muy pegadita la... La pared. Me la llevo. Vale, pura arma de AR muchachos. Ya traemos una kill, pero... Aquí el men se me anda escapando. Necesito ubicarlo. ¿Dónde estás? Híjole, no lo veo, no lo veo. Mira nada más. Buena, loco. ¿Nos llevamos esa a la distancia? Vamos a comprar dos chips. ¿Se la ponemos a la SCAR? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto? Vale. No sé. ¡Mira otro Toretto! Tenemos un Toretto. Va hecho vuelo, eh. Mira, 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 mira. ¿Para dónde vas, Toretto? Puede ser, eh. Mira, creo que se... Creo que miré una moto. Se movía muy rápido. Mira un carro. ¿Qué está pasando aquí? Sí, loco. Hay una moto ahí adentro. Mira, 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 mira. Sí, yo sabía que había visto una moto, pero no pensé. No pensé que llegaría tanto. No pensé que llegué a la moto. Bueno. ¿Nos llevamos el de la moto? No. 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 Se cura, se cura. Se está curando en mis caras. A ver, a ver, a ver. No traigo granadas ni nada para las... Mira, se sigue curando. No. No. Asesinato cuádruple. Me muero, me muero. No puede ser. Cúrate, Javi. Cúrate, Javi. Tienes que salir, sí o sí. Tienes que salir, sí o sí. Vamos. Vámonos, vámonos, nos lo llevamos. No puede ser. Choqué. Me sigue haciendo caritas ese men, pero... ¿Quién lo manda por espaldero? Vámonos, vámonos. Venga, Javi, venga, vámonos, métete a zona. Y aquí corremos. Seguimos con el reto, apura AR. A ese como que le afectó mucho perder. Me sigue haciendo caritas. Venga, Javi, vamos, vamos. ¿Será que podemos traerles el Buya? Usando pura arma de AR. Ven. Una impulsadora, eh. ¿Será prudente? No lo sé, no sé, no sé. Vale, a ver si no me sorprenden. Vamos, vámonos. Están viendo ocho personitas que quieren ver si me matan para darle like al que me mate, eh. La típica, loco. Ahora, ¿para dónde nos movemos? Es que ya están campeando. Ya están en posición de campeo. Miren, literalmente puede haber gente ahí, escondida, aquí, por todos lados. Pero, ¿qué hacemos? Miren, aquí está un carro. Yo sé. Yo sé, loco, que aquí me voy a topar uno. Y nos va a terminar arruinando la partida. ¿No? Este me sigue haciendo caras. A ver, ya. Ya, tranquilo, baby. Mira, mira, mira. Me sigue haciendo caritas. Cierra zona, cierra zona. Creo que tenemos uno aquí enfrente. Vamos a ver. No está. ¡Ah, ya nada más queda uno! ¡Queda uno, muchachos! ¡Buena! ¡Nos llevamos el Fuya utilizando armas de AR, por fin! ¡Lo logramos ya! ¡Se logró, muchachos! ¡Se logró! ¡Ahí está el bailecito! ¡Ay! 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 Espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. No te pierdas nada de estos videos. Recuerda apoyar el canal viendo la repetición de los videos. Dejando tu like. Y estoy leyendo los comentarios. Posiblemente haya un próximo reto. Espero que te haya gustado este reto que propusiste. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡NGK!